Pedro Jacobo, dirigente comunitario en el sector Los Jardines, que esta ciudad de San Francisco de Macorís, hizo la denuncia. Fíjate bien, los trabajos van marchando un poco lento, pero ellos no se han paralizado, ellos siguen trabajando. Lo que les pidamos es que agilicen más el trabajo, porque hay muchos sectores de aquí, de San Francisco de Macorís, que nada más son estos sectores que lo están esperando. Le hacemos un llamado al gobernador, para que trate, y también a los comerciantes, porque ellos fueron parte del diálogo, de que se levantara este movimiento, de que agilicen, que vayan a ver si consiguen más camiones, porque hay material, está el greda, están los rodillos, están los aparatos ahí, pero hacen falta más volteo para agilizar el trabajo de esta comunidad, para que se trabajen a otra comunidad. En el marco de sus declaraciones, se refirió además a la situación de la energía eléctrica en ese sector y otros servicios. Para NTN, su noticiero regional, Joan Lippaulino.